¡Soy, soy, soy de paso! ¡Soy en paso del tío, eh! Estamos en directo, eh, estamos en directo, lo estamos grabando ahí el raideo, ¿vale? Para que lo sepáis. No, no, estamos grabando, pero sin directo, eh, grabar por... Vale, vale, vamos a morar a las D. Aunque es un poco putre la forma en la que le estoy dando. Mientras sea efectivo. Saltando, cada salto que le doy, le doy una. Yo creo que si... No, no te preocupes, no lo haré. Cubrenos si acaso. Está nerviosito ahí arriba. Está moviendo a subirla para otro. Sí, sí, está bien. Tiene miedo, tío, el pobre, tío. Chico, es que te vamos ya como una hora... Como una hora raideándole, eh. No. ¿Quién hay ahí dando porrazo? Hay alguien picando piedra por ahí afuera. ¿Cuántas armas tienes tú ya en el inventario? Y a mí ni me caben ya, ¿eh? Yo tengo dos, nada más. La Thompson sin bala y el AK con poca pala con... Lo tengo dos, también. Lo tengo dos, también. Sí, pues a mí me ha regalado una Thompson, una acá y una escopeta. Está bien, ¿eh? Y yo tengo recetas de la calla. Así que... Reto hecho. La receta la tengo, tío, no sé si saldrá, ¿eh? Igual, pero no la queremos tampoco, ¿eh? O sea, que... Dependiendo de la delantera. Sí, ¿por qué no, tío? También. La Thompson para cerca la apoya, también, tío. La Thompson para cerca casi mejor que la K. Porque la tasa de disparos es más grande que la de la K. Sí, sí. Pasa que la K es más potente en daño, creo, que la Thompson. Hasta que ahora tengamos la escopeta bomba. ¡Pum! 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 ¡Al pello lobo! La escopeta bomba vienes aquí, ya esto de madera, le pegas un cartuchazo y te lo tiras. Te tomo por culo. ¿Viste el capítulo 1 del vídeo que subí ya? No, no, lo tengo ahí, que me lo mandaste por el comentario en YouTube, pero no lo vi porque no he estado hoy, no me he podido conectar. He estado haciendo un montón de movidas, historias, ¿sabes? Acabo de llevar a mi mujer a la trabajar y tal, y ahora es cuando tengo el bacalao duro hasta las doce y media de la noche. No, no, que si no se puede, hay algo detrás y lo podemos romper. Tuyo, tuyo, tuyo. Vamos a ver. De igual, de ahí no podemos. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a romper. ¡Uf, que me caí! Menos mal que me caí a la piedrita. Yo creo que habría que darle por la otra parte. Por esta de aquí, ¿no? Por esta. ¿Eh? Y si rompen mal funda, ¿tienes que caerá todos los de arriba? ¿Tiene que caer? No, 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 no. ¿Cuál funda tienes que ir a romper, tío? Este, donde estoy yo. ¿Me ves? ¿Te has tirado por abajo? Sí, a ver. ¿Echo que está aquí suelto? No, este está aquí suelto, tío. Ah, pues sí, puede ser, puede ser. Por lo menos unos fantas se caen, ¿eh? Por eso, y luego nos ayuda para el otro lado. A ver. ¿Dónde estaba con esto? Sí. Aquí sí que nos vamos a tirar un buen rato. Cuando se desfierna y tanto es porque tiene algo, ¿eh? Pegó unos tirillos aquí, ¿no? ¿Quieres que le pegue un par de tiritos? Espérate. Así, así bajamos un poquito el bacalao, ¿no? No es lo mismo bajar 2.500 que bajar 1.000. ¿Entiendes? Tiene que ser ríos ahora, tío. ¿Eso río? ¿Virus? No es currante, honesto. Pero a mí es maría gracia, tío. Ahí, tres pisando. Sí, pero no le va a hacer tanta gracia cuando entremos, ¿no? ¿No crees tú? A ver si se le cae. Si no, se nos va a reír en la cara. Cuidado que queda un poco ya. ¡Para, para, para! ¡Para, para! Pero está caído. Poca cosa, ¿eh? Hostia, pues sí, sí que caía, ¿no? Sí. Pues hay que subir de nuevo para ese sitio. No, pero no caí mucho, tampoco. No, pero mira, tenemos enfrente. Si rompemos, súbete de nuevo donde estamos antes. Si tira el fundación ese, ¿qué pasa? Tiene que caer todo al pilar ese de la torre hasta la punta arriba, casi. Exacto. Y ya entramos por aquí como San Juan por la pechuga y lomo. Pues venga, dale. ¡Ay, que cae! Dios santo. Estamos aquí. ¿Tiene que grabar todo esto en vídeo? No, yo estoy grabándolo todo. Velocidad de 500, ¿sabes? Yo estoy grabándolo todo. Lo que pasa es que ahora, cuando después ya, cuando lo voy a editar con el Premiere, lo que cojo y corto las escenas y solo pongo las escenas calientes. Ahí va. Ah, por cierto. Es que el Ozzy no tiene ni idea, el Ozzy solo mete velocidad rápida. No, no, yo lo que le hago es corto, con el Premiere corto pego y pongo unos tambores ahí como que va a caer. El Ozzy, que no sabe, el Ozzy, que no sabe. El Vigilante que tenemos, ¿sabes? ¿Qué venía con las flechas, no? Pues yo he escuchado una flecha que ha tirado. Sí. Sí, otra. ¿Ostia, otra? Dios. Espérate. Te va, te va, viene, viene, por ahí abajo. ¡Que me quedé aquí medio bloqueado! Pues yo, Ozzy, aguanta tú. A ver, voy a tirar mierda. Tenía un campfire, el arco, las flechas. Cállate, que me tiró dos flechas y me dio, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, dos flechas. Viene otro, viene otro. ¿Dónde? Por ahí. ¿Por dónde viene? Avísame que estoy ahí en el piso. Ah, no, eres full, eres full. Coño, no me has dicho que capaz que me pega un truchazo. Capaz que me pega el truchazo a mí en el bacalao, ¿sabes? Claro, yo estaba escuchando, así que viene otro. Madre mía, Legolas y Gilly, ¿eh? ¡Oh, mierda! Ahora me caigo en el YouTube. Ya voy. Dile, dile que todas las armas que tenía para defenderse, no las regaló. ¿Cómo lleváis el Fundatium? ¿Disparó unos tiritos ahí por el medio de vosotros? 900. Así, en peligroso. Ten cuidado. El recinto. El pobre tiene que estar más rayado. En plan, hijos de puta, que me van a tirar la casa entera. ¿Qué, hijo? Si no está el chiquillo, puede entrar por todas las cosas. Si hay... Pero es que el pago, tío, está construyendo. Y el debo hace un martillo y con esa de mover cosas para matarlo. Claro. Pero le dará cosas de moler a algo que podemos entrar por ahí y saberlo, Mateo. ¿Cómo lleváis eso ya? Ah, 450 casi. 400 ya. Tengo que tener cuidado porque desde aquí, desde arriba de la ventana, o si abre la puerta esa de arriba, sí me revienta. A ver si se cayera toda esa banda y si pudiéramos subir aquí y saltar hacia adentro, sería la puta élite, ¿no? Ya verás. Tío, ahora mismo somos el puto salsa del server, ¿eh? Salve el mundo pendiente, a ver si... Ponlo en directo esto, hombre. Gabriel, cuidado con el ordenador, que me vas a apagar el ordenador y entonces me va a entrar un canguelo brutal. Una vez se me paró y no sé qué pasó, que se empezó a disparar y todos los que estaban conmigo los maté, pero en mi casa y dices, tío, ¿pero qué coño hiciste? No sé qué, tío. Mira, 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 mira cómo escupe, mira cómo escupe todo eso. Mira, 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 mira. Apuntate arriba. La callaban cuatro tíos ahí debajo. Ah, sí, 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 sí. Y se ha quedado aquí. A ver cómo hacemos ahora. Seguimos comiendo el de al lado. Llegará un momento que se derrumbará la choza del amor. Espérate, espérate, vamos a pensar. Si rompemos este de aquí debajo, o si, el de... Ese sería bueno. ¿Qué pasaría? Se caería todo... Este de en medio, ¿no? Sí. Si la mata por todo el que quieras, es tu casa. Ah, sí, el otro del otro lado. El de aquí es tu casa, papá. No, no, no es mi casa, la de un colega ahí. La de otro. Es mejor que le demos a este de aquí, ¿no? Y mira si me puedo pasar por el otro lado. No sé... El pomber... El pomber dando se está tomando mal, ¿eh? No está insultando ni nada. Es que no tiene... No tiene otra más que hacer que va a insultar. Sí, sí, no tiene la que perder ya. Así ya ha perdido todo. Si tuviera armas ya habría sacado. Así ya es por... Sí, es por dejarla para que no se la... Vale. No tiene por ahí, por que todo el mundo sepa que nosotros nos perdonamos, ¿sí? O si, mira donde estoy. ¿Me ves? No. Estoy esperando a ver que me digan más ahí. Sí, me he pasado por la otra roca, por detrás, por fuera. A ver, dale. Sí, bien, voy. Lo vemos, para pegarle. Ok, venga, vamos ahí que ya... Ya está aquí otra vez, estamos... Después de un rato aquí, ya va a caer este fundación y caerá como plomo brutal en la piedra hueva. Ahí vamos a ver ahora cómo cae, cómo cae. Mira, 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 mira. Nada, nada, hay que romper esto fundación de aquí. No, espérate, espérate, espérate a ver un momento cuál... Vamos a romper este, mira. Mira, mira, decirle a Dios al colega, ¿eh? ¡Pum! ¡Oh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡La has dado, la has dado! Ha sonado. Sí, ha sonado. ¡Clac! Ahora le está dando el... Ahora le está dando el otro. Le hemos hecho un tiki-zangatillo aquí. Mira, ven aquí, vamos a tirar este fundación. Con este fundación, si tiramos este de aquí de aquí, ven. A ver. Este debería caerse a todo el lado este de aquí de la izquierda. Debería obligado. Vale, vale, pues... A ver. ¿Pero a ver quién es, tía? ¿Me puedo pasar yo para el otro lado? No. Le tenemos que dar los dos detalles. Sí, vale. Vale, empiezo yo con el... Sí, la... Una, dos y tres. Ahí va. Vámonos. ¡Vamos a por él, güey! ¡Te vas a cagar! ¿Sigues hacha ya? ¡Vamos! Pero, tío, entonces, ¿dónde coño está el armario? A ver, a ver. Puede que esté ahí. Vale, ya está. Ya sé dónde está el armario. A ver, tendría que caer estos pilares también, ¿eh? ¿En cuánto se quita esto? ¿Eh? Estos pilares de aquí. Ah, no, es que está apoyando ahí. Bueno, yo digo que el armario está ahí. ¿Dónde? Mira. Es que si nos dice dónde es, igual podemos romper el suelo desde abajo. A ver. Justamente arriba tuya, mira, es que... Justamente arriba tuya, hay una ventana, ¿no? Sí. El siguiente paso. Es... La que está a la izquierda. Justamente donde estoy saltando, ¿no? La que está saltando, sí. La tercera, la de arriba. Ah, la tercera, aquí. O sea, o sea... A ver, a ver, a ver, a ver. Entre dos ventanas no hay un panel. Es que no veo la ventana desde aquí. ¿No veo la ventana? Yo creo que, mira, mira, si rompemos... Déjate de mariconada, rompemos este, este y... No, no, arriba la última planta tiene... Estos dos de aquí ya tienen que caerse. Sí, sí. Vamos a romper, vamos a romper. Mira, son 500 de vida, son 500 de vida ese panel, por intentarlo. ¿Qué panel? A ver, avísanos. Mira, arriba hay tres ventanas en un lado y otra en otra. Y en medio hay un panel. Entre las tres y la una... Es que no tenemos que bajar, vamos a bajarnos y la una. No, 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 no. Echales a la izquierda, a la izquierda del todo, a la izquierda del todo. Echales a la izquierda del todo, mira. Ahí, no, no, no. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, al pico de la izquierda. ¿Tu izquierda? ¿Tu izquierda? Ahí va. ¿Dónde está aquí el cuá? Ahí. ¿No ves la última planta de la casa? Sí, hay tres ventanas, sí. Hay dos ventanas. Ahí, tres ventanas, una placa de madera y otra ventana, ¿no? No, 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 no vemos, no vemos, no. Me voy a bajar. ¿Cómo no veis todo, tío? No, no vemos. Ah, ¿tú dónde estás? ¿La plataforma está en forma de T o en la otra? Yo estoy aquí, abajo, mira. Aquí estoy disparando. Ah, vale. En la larga, ¿no? En la grande. Sí. Bueno, pues... Ah, vale. Ahora sí. ¿En la que tiene un... El panel, ¿no? Sí, el panel. Sí. O sea, no hay más sitios. Están las tres ventanas, el panel y la otra ventana. Eh, puto perro. Me ha asustado, cabrón. A ver, espérate esto. No sé si estará bugueada. A ver. Nada más que le pegamos cuatro tiros, si no se pone negra. Es muy fácil, gusano. Mira, ves las ventanas, pues la que no tiene ventanas. Vale, perfecto. Es la segunda de la derecha para la izquierda. Ya está, coña. Exacto. Ah, me estaba liando las partes. Claro, es que... Vamos a pegar unos cuantos de tiros, a ver si se pone negra. Y si se pone negra, seguimos disparando. Venga, va. Una. Bueno, ¿estáis listos? Sí, sí. Venga, una, dos y tres. Vale, adiós. Adiós, la casa. ¡Brutal! No tengo armario. Yo tengo, yo tengo, yo tengo. Pues corre, vamos para dentro. ¡Oh, 11 de vida! ¡Pero estás loco, güey! Vamos para dentro. ¿Tenéis martillo, tenéis martillo? Sí, sí, tengo martillo. ¿Necesitas carne? ¿Qué? No, no, no. Quita, 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 quita. Venga, sí, por ahí. Que me caigo eso. Espérate, espérate, hijo. No cojas esa carne. ¿Necesitas carne? Eh, ya me autorizó. Está para building, construye, ¿vale? Oh, no, 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 no deja, tío. No. Joder. ¡Papá! A mí sí me deja. Yo acabo de demolicionar, ya está. ¿Estoy demolicionando la puerta? Sí, 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 que no lo había autorizado. No lo había autorizado. ¡Tengo la puerta, güey! ¡A por ella, güey! Calla, 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 hijo. Que estamos en la presión brutal. Estamos con la sangre en la avena horta. ¿Te puedo decir algo? Que estoy en la mente y no corremos. El momento de la gloria. ¡Eso es la gloria de mi madre! No, pero sí que hemos abierto. ¿Para qué hemos abierto eso? Ah, yo le rompo todas las... Todas las... Hay que casi le... Pero yo le... Los de estos. Los de los suelos. Sí. ¡Adiós, amiga! ¡Que caiga todo, tío! Ya está. ¡Que no caiga todo, que no caiga todo! ¡Ya caigo todo! ¡Va a morir como una puta perroso, tío! Pero no, no. ¿Entonces cómo cogemos las cosas? Da igual, que caigan para abajo. Vamos a ver la destrucción más cierta. Le pegamos y ya está. Sí, claro. ¡No, tío! ¡Tengo que subir! ¡Adiós! ¡Con el corazón, chavalote! ¿Por qué con el alma no puedo? Bueno, pues entonces hay que disparar a la caja, ¿no? Y que caigan todos los regalitos, ¿no? Sí, sí. Ahora le damos. ¡Redoble de tambor! ¡Pum, pum, 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 pum! Ahora sí, 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 ahora sí. Le doy con el martillo para suavizar más la cosa. ¡Pum, pum, 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 pum! Yo voy a darle también. Yo voy a darle con esto. ¡Oh, la casa, güey, ha muerto el chiquito! ¿Dónde está? ¡Oh, está cerrando ahí! ¡Hijo, pu... ¿Cómo se... Espérate, vamos a ir tirando cajas, cofres. ¿Están vacíos? No. Ya, lo ha tirado todo, a ver. Ahí ha caído uno abajo. Voy a mirar lo que hay. ¡Mira que está en el like, in the way! ¿Qué, está en el like, in the way? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es el que viene ahí? ¡Ese virus, ese virus, ese virus! Espera, voy a mirar yo, voy a mirar. ¿Dónde, dónde está? A ver quién eres. ¿Quién es ese, tío? Vale, estoy mirando yo, espera. A ver, ¿está aquí? ¿Me estás viendo a mí? ¿Le rompemos el suelo? Chemi, Chemi, ¿está aquí? ¿Le rompemos el suelo? Sí, sí, vamos a romper el suelo. ¿Cuál le rompemos? El de que no tire la puerta. Vale. Espera, espera, que subo. Yo le ayudo. Dos, 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 tres. El otro, el otro, más el otro. A ver, una, dos, y tres. ¡Marta, es que vete! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡S 있습니다! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!